La Secretaría de Salud ha finalizado con la vacunación del personal en primera línea en contra del COVID-19. En esta ocasión con la segunda dosis de Moderna que fue donada por el gobierno de Israel. En este momento hacemos un enlace en directo con nuestro compañero Samuel Cuello, que nos tiene los detalles de esta información. Samuel, buenas tardes. Así es, compañeras y compañeros en el estudio, en la capital de la República, a toda la audiencia que nos ve por la pantalla de Impacto BTV. Me encuentro con el doctor Roberto Cosenza, subsecretario de Estado a nivel de salud aquí en la zona norte del país. Doctor, importante lo que se ha hecho este día. Ya se ha inmunizado por completo a más de 2.600 ya médicos y personal de salud aquí en la zona norte y a nivel nacional también con la vacuna que fue donada por el gobierno de Israel. Bueno, sí, ya a partir de ayer nosotros hemos tenido los primeros inmunizados al 100% de personas que han recibido la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19, como es esta vacuna moderna que vino a beneficiar a 2.787 personas a nivel nacional, dentro de las cuales 929 han sido del Departamento de Cortés, personal de primera línea que ha venido trabajando en las diferentes unidades de cuidados intensivos. De igual forma, ya tenemos inmunizados aquí en el Departamento de Cortés más de 11.000 personas con la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca, que este ha sido el segundo lote de vacunas que ha ingresado al país y hemos podido nosotros avanzar con ese proceso, vacunando a las personas tanto de primera línea como el personal que está brindando cualquier otro tipo de asistencia médica en los establecimientos públicos, el seguro social y también en establecimientos privados. Bueno, doctor, esta es una respuesta al pueblo hondureño y al pueblo médico que necesitaba esta herramienta para seguir batallando el COVID. Bueno, esto nos llena de mucha esperanza, de mucha emoción a todo el personal de salud que ha venido luchando durante ya más de un año ante la pandemia de COVID-19 y por lo tanto nos sentimos contentos de que ya tengamos con esa inmunización al 100% de 2.787 personas. Y sobre todo que se ha adelantado con ese proceso de aplicar la primera dosis a más de 50.000 personas a nivel nacional que trabajan en el sector salud independientemente que sean institución pública, seguro social y algunas clínicas privadas. Muchas gracias al doctor Roberto Cosenza. Vean ustedes, no solamente hay noticias negativas en el tema del COVID, hoy se han dado buenas noticias aquí en la zona norte del país. Primero con la segunda dosis de Moderna para estos médicos que van a seguir batallando contra esta terrible enfermedad y también la temática del triaje, mismo que estará habilitado en las próximas semanas y que va a servir muchísimo para aplacar a esta pandemia. Con imágenes de Marco Villeda, a esta hora del día yo regreso a los estudios principales.